Bueno, y por aquí seguimos en otro nuevo video. Ahorita... Ya se le iba a poner. Ya se le iba a poner. Bueno, ahorita vamos este... Vamos a pasear ahorita. Vamos a enseñarles ahí un poco... De ese lugar. Y pues la ropa ahí se tiene que quedar esperando. La ropa puede esperar un rato. Pásese Matejito. ¡Uy! ¡Uy! No. No. Bueno, ya me lo estoy pasando aquí debajo de... ¡Véngase! ¡Pásale! ¡Teo, espéreme! Espéreme, mami. Bueno, por aquí andan los chamacos. Y miren, aquí hay palos de... Palos de... De coco. Pero lástima que no hay coco. No. No hay coco. ¡Ay! Miren el coquito. ¿Son nueces? No, hombre. No. No. Eh... Se ve pura, este... ¿Cómo se llaman? Esa que... Que tiene la ardilla en la era de hielo. No. ¿Nueces? No. No. O bien. ¿Qué dice ahí? Dice... No. No. No, es que ahí están unas letras en el... En una piedra y nos estamos leyendo. Y bueno, pues por aquí seguimos con los niños. Pues que vienen a... Los hemos traído a jugar por aquí. Y pues... Fíjense que a mí me picó una hormiga. Pero sí me dolió. Ay, no sé por dónde me voy para que se vean bien. Vamos a ver por aquí. De allá para acá. De allá para acá. Por ahí, por ahí. Pues por ahí están los niños. Por allá está Dani. Un poco triste y decepcionada. Porque el teléfono, pues... Nos está dando mucho problema. Y pues estamos muy tristes. Porque... No sabemos cuándo, pues... Él diga adiós. Y pues vamos... Por si algún caso, pues... Allí, este... Paramos por unos días, pues... Van a saber que ha sido por eso. Y con mucho... Con mucha tristeza y mucho... Sentimiento, pues... Pero... Primero Dios que no. Que no se nos vaya a arruinar ya. ¿Qué dice mi amor? Sí, pues yo les puedo decir... Que me ando tomando un juguito. Un juguito. Porque el sol está muy fuerte. Ajá. Por eso trajo un juguito, va. Y a los niños, pues, les trajimos una gelatina para que disfruten un poquito. Dele, Dani. Tómenle la suya. Miren que, pues... Ojalá, como les digo, que no, pues... No... No la vaya a apretar. Que, pues... No se nos vaya a arruinar el teléfono porque, pues... Está fallando mucho y... Y ahí, pues, Dani ha estado... Y va de añadirlos y añadirlos. Y incluso hay unos que no podemos añadirlos porque se han cortado de 30 segundos. Así de segunditos y... Pues mucho, mucho para estar añadiendo, ¿vea? Pero... Primero Dios que... Que no se nos vaya a arruinar el teléfono. Venga, para acá, mi amor. Aquí ve. Póngase la llinita. Ay, a mí me picó una paro. Siento un dolor que saber de cuáles eran. No, no se ha cortado. ¡Ey, bicho! ¡No se mezclan! Póngase la llina. Ahí está una espina. Espérense. No muevan. Vaya, vengase para acá. Vaya, ya. Y, pues, miren qué bonito aquí, pues... Es un potrero donde echan vacas. Pero ahorita no andan las vacas. Espérenme. Espérenme. La veo muy negra. Calma. Sí, de ahí para acá. No, de ahí para acá. Es que como hay que buscarle el lado al teléfono, va. Porque si no, uno se ve bien oscuro, bien negrito, bebé. Más de los quejones. Sí. Sí, lleva... Sí, lleva animalitos. Ajá. Ay, ay, ay. Tiene, vejo su la sombra de ese palo, güey. ¿Cómo para qué, Dani? ¿Cómo para venir a qué? A poner una parrilla. Ay. De pechuga, con unas pechugas, papá. Saber de cuál es el. Teito. Venga. Teo. Vengan. Aquí, vengan. Vamos a ver aquí. Qué bonito. Miren qué bonito. El árbol de mango. Miren. Qué bonito. Allá, Rubén. Chulada de sombra, güey. Chulada. Miren. Ellos huelen, bebito. Y miren que eso, eso, este, está bien, bien bajitas las ramas, miren. Bien bajitas. Ahí las alcanza uno bien galán con la mano. Qué bonito se siente andar aquí, mi gente. Este. Ya teníamos días de no salir a mostrarles, así. El ambiente. Un ambiente, pues, muy chulada. Sí. Pero más el ambiente chulada que le está esperando a Dani en el río. Sí. La ropa. Pero venimos a lavar y venimos a disfrutar también con los niños. Porque para todo hay tiempo, mi gente. Para todo hay tiempo. Menos para la muerte. Esa no nos da tiempo. Sí. Sí. Ah, este otro rango. Dos. Ajá. Teito. No se ha. No se ha cortado, mira. Se ha movido un volado. Ah, pues bien, tal vez. Pues ahí Danielita lo estuvo, lo estuvo viendo el teléfono, lo estuvo revisando. Y, pues, por ahorita, pues, ya llevamos seis minutos y no se nos ha cortado. Y, pues, estábamos muy tristes porque no podía grabar, pero ni un minuto, Dani. Y se le cortaba. Pero ya llevamos seis minutos y no se nos ha cortado. Me acuerdo que aquí se me nació con... ¿Guindada? Ajá. Yo, primero, después a Marti, después a Tony, parece, y después a Mateita. ¿Guindado? Ajá. Y yo no, verdad. Yo no estaba aquí. ¿No andaba con nosotros? No andaba. Vaya, Mateito. Sí. Vaya a jugar ahí. Ajá. Y, bueno, pues, por ahí, pues, hicimos otro corte porque se cortó el video el solito. Pues. Pero por ahí están los niños. Por ahí están los niños jugando. Mateito, ahí anda como que es cabrito, como que es changuito, pero ahí anda. Pero, ¿y ustedes? Pero, ¿y ustedes? ¿Qué le pueden decir ahí a los amigos suscriptores? Que se suscriben y que le den like y activan la campanita de notificaciones. Y saluditos y bendiciones. Sí. 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 De Tony. Sí. ¿Y usted? ¿Qué les puede decir a los amigos suscriptores, Saulito? Que se suscriban, que le den like y que no se pierdan los que vienen, los videos. Así es. Saluditos y bendiciones ahí para todas. Porque se cortan los videos. Sí. Sí. Este, mil disculpas ahí, pues, porque, como les digo, los estamos haciendo así bien añadidos. Pero es por eso, porque, pues, mucho se nos está cortando. Ya vamos a ver que, que, pues, lo vamos a llevar donde René a ver qué tal, a ver qué le, a ver qué, este, le haya, le revisa él. Pues, por ahí está Danielita muy triste, por ahí está Danielita triste porque, pues, créanme que para nosotros, pues, es nuestra fuente para llevarles, pues, a ustedes un poco de diversión. Y, pues, nuestros videos los hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para todos ustedes. Y, pues, una tristeza para nosotros el, el darnos cuenta que, pues, el teléfono nos está fallando, ¿verdad, Danielita? Sí, muy triste porque lo pongo a grabar y se corta. Lo pongo otra vez y se corta, lo pongo y se corta. Sí, hay, hay este, hay unos videos que se le cortan de 20 segundos. De 30 segundos, de 30 segundos y así, pues, y no se pueden añadir muchos porque mucho cuesta. Sí, mucho, mucho pedacito. Así, ajá. ¡Tablito! 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 Así, pues, que así nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Esperando que ahí no se pierdan los próximos videos porque, aunque nos cueste, como nos cueste, pero ahí vamos a ir, Ahí vamos a ir grabando y, pues, como Dani puede, pues, añadirlos ahí, pues, ella, pues, los va a arreglar ahí para siempre, siempre estar subiéndoles ahí contenido. Así es. Saluditos para todos y muchas bendiciones. Saluditos y bendiciones ahí para todos. Saluditos. 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 Saluditos.